José, adelante, todo tuyo. Pues, a ver, sí que es verdad que Televisión Española está financiado a través de la asignación de presupuestos generales aprobados por el Parlamento, aunque sí que es verdad que hay dos fuentes de carácter privado, que son los impuestos directos sobre los operadores privados de televisión y de telefonía móvil. Pero sí que quería añadir un pequeño historial sobre la media de audiencias de Televisión Española. Muy breve, para que os hagáis una idea, a partir del 2010, el 2010 tiene una media de un 24% de cuota, 2011 un 22,3%, 2012 un 18,9%, del 2013 al 2018 baja y hay una media del 16,5% y del 2019 al 2023 una media de un 15%. El presupuesto para este 2023, estamos a la espera del 2024, sí que es verdad que es de 1.193,9 millones de euros, o sea, perdón, 1.193,9 millones de euros, que es un 3,5 más que el año anterior. Eso lo tendríamos que comparar y mirar realmente con respecto a cómo han ido bajando las audiencias desde el 2010. Es decir, va subiendo el presupuesto, pero las audiencias van en picado. Es más, se puede hacer una comparativa, es verdad, como bien se indicaba en el artículo, hay una subida, no sé si era de 5 o de 6 décimas con respecto al 2022, pues esas 5 o 6 décimas han costado un 3,5% de 1.193,9 millones de euros. Cuidado, eso es lo que ha costado la subida de 6 décimas. Sí que es verdad, sí que es verdad que la producción externa es la vía que ha ido dominando la programación de televisión española. Y hay un motivo, a ver, sí que es verdad que esto, claro, a ver, esto, por supuesto, nadie lo habla, nadie lo comenta, pero sí que es verdad que esto se ha tratado en el Senado. Y es verdad que la presidenta de RTVE, Elena Sánchez, dio un motivo del porqué, del porqué de esta contratación externa tan fuerte. Y es curioso, o sea, me resultó muy curioso que la explicación que da es la falta de personal que impide el uso de recursos internos para desarrollar proyectos audiovisuales. Es curioso. Otro dato importante es que en el 2023 se han firmado contratos con 19 productoras, 19. Y bueno, sobre José Pablo López, el director de contenidos, yo lo voy a resumir un poco. A ver, la televisión, para mí una televisión pública tiene que ser imparcial para todos los españoles, dar un contenido de calidad. No entiendo, como bien dices, cómo es posible que se dé un contenido que ya lo tenemos de una manera gratuita en las cadenas privadas. Pero con respecto a José Pablo López, pues no sé. Puede ser o podría ser que o yo tengo sospechas o podría pensar incluso, bueno, pues que al final hay una cadena de favores. Se podría hablar de amiguismo, favoritismo. Y además recordemos que el capital social de Radio Televisión Española es de titularidad íntegramente estatal, aunque es institucionalmente independiente del gobierno. Pero ojo, está bajo la supervisión del gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que todas las empresas, porque es una sociedad anónima, Televisión Española, todas las empresas se erigen por unos objetivos al final. Y en una empresa privada, si no se cumplen los objetivos al final, en este caso, por ejemplo, José Pablo López, que está a cargo de, bueno, que es director de contenidos, si no cumples unos objetivos, bueno, pues no llegas, te vas a la calle. Pero claro, es muy fácil cuando se juega con el dinero público. Cuando se juega con el dinero público ya no importa. Sí que es verdad que hay que tener coraje, bajo mi punto de vista, de recoger todo el escombro de otra cadena, de una cadena privada, como en este caso, por ejemplo, es Telecinco. Cómo recoge Televisión Española, con nuestros impuestos, todo el escombro de una televisión que está hundida por completo, que está hundida y además todos sabemos los motivos, y aún así rescatan a este tipo de personas de las que ya han hablado mis compañeras y me parece, vamos, me parece de lo más deleznable y me parece que es un buen momento para exponerlo y para anunciarlo públicamente y para que dé las explicaciones pertinentes. Porque al final, insisto, que al final aquí hay una cadena de favores y un favoritismo y un amiguismo total. Fijaos lo que dice aquí Paola Calvo. Dice que se supervisa también a través de la Comisión Mixta Parlamentaria de Control a la Corporación y sus sociedades, formada por diputados y senadores de distintos partidos. Es cierto que ya hace algunos meses, de hecho, tenemos un directo donde tratamos, denunciamos públicamente lo que está gestionando Televisión Española, sus contenidos y las pocas explicaciones que nos dan a los ciudadanos, que hicimos un directo aprovechando un tuit que puso Paola Calvo, donde se llevaba precisamente este tipo de acciones al Congreso. Salió un diputado, lo estuvo exponiendo y expuso su queja y demás y hasta el día de hoy no sabemos mucho más, ¿verdad? Bien, gracias, José. Soledad, vamos a ver. Buenas noches. Se está salvamizando, salvamizando es la palabra. Televisión Española, es decir, ¿todos los colaboradores de Telecinco que han sido desechados por el resto de compañías privadas de Antena 3 y demás los ha recogido Televisión Española y está convirtiéndose Televisión Española en el nuevo Telecinco? Vale, yo te voy a dar mi opinión, ¿vale? Yo no voy a hablar de números, yo voy a hablar de qué está pasando con esta cadena, con Televisión Española. Para mí, aparte de que es política y negocio, todo ahí ha rebujado, sí creo que, desde mi punto de vista, creo que el presidente del Gobierno lo que está creando es un buque insignia para tener controlada la televisión, la información y, a su vez, está contratando a sus perros secuaces que los está recogiendo de Telecinco, que creo que han quedado claros de qué partido y de qué lado están, uno escribiendo un libro, los otros con el tema del feminismo, cuando pasó lo del documental, las personas que entraron a defender y se postularon tanto en redes sociales como en televisión. Va mezclado la política, los intereses, la manipulación y el negocio. Me llama bastante la atención que, bueno, que ahora Televisión Española esté todos los días en digitales, como si fuesen el Real Madrid, Florentino Pérez, con el tema de los fichajes. Es increíble. O sea, se han peleado hasta por fichar al estilista de la Pedroche. O sea, increíble. Al final, Telecinco le ha ganado a Televisión Española y han conseguido ficharlos ellos. El tema de la programación, pues creo que están haciendo formatos de contenido muy parecidos y el tema de los fichajes, puedo entender, con la cadena privada, la que está acostumbrada a hacer ese tipo de contenido lo haga, un book insignia donde puedan manipular, puedan… Y todo eso pasa por todo lo que pidan esta gente que está entrando. Programas, realities, El Maestro Joao, Las Campos, La Rocito y más gente que se acabaran llevando. Yo la verdad es que me quedo alucinada porque yo lo que conozco de Televisión Española era Cuéntame, Aparada, Cine de Barrio y El Telecupón. Y ahora, dentro de un mes, cuando conectes con La Una, no sabes si estás en Telecinco y viceversa. Va a ser… La verdad es que va a ser curioso. Yo es lo que veo y creo que al final lo que no quiere y lo que está desechando Telecinco se lo está llevando con gratitud Televisión Española. Van a por Telecinco, o sea, quieren tener mejor datos que Telecinco, quieren un día en la rosa y todo eso creo que también va dentro de la política. Y si encima a las personas que se están llevando son a las que se han quitado Telecinco del medio, pues yo creo que está la pócima bastante completa. Porque hoy, viendo un poquito así la programación, veo que cada vez que Telecinco da un estreno de un programa, Televisión Española inmediatamente más tarde pone ese programa a la misma hora. Hombre, si va Rocidito, creo que Rocidito se cargó Telecinco, pero creo que le va a hacer un favor a Telecinco y le va a levantar la audiencia. Porque creo que por donde pasa esta mujer pues arrasa con absolutamente todo. De hecho, ahí está el otro día el especial de María Teresa Campos, que por cierto hago un apunte y me faltaba Fidel entre bambalinas o por allí dirigiendo el cotarro. Y a ver qué pasa, porque la cosa está bastante caliente. Al principio era Telecinco, antes era Tres, todo el día datos de audiencia y ahora es fichaje, fichaje, fichaje contra programación. Es una guerra, pero es una guerra que yo creo que ha iniciado Televisión Española. Y a raíz, curiosamente, de que se termina Sálvame y todo este mundo, que curiosamente vemos al presidente con Jorge Javier, que bueno, que Jorge Javier evidentemente no está en Televisión Española porque tiene un contrato blindado hasta que no se le termine dentro de dos años. Lo veremos quizás a lo mejor antes, pero a mí me parece de vergüenza. No, no, se le acaba en septiembre de este año, ¿eh? Me parece que gente que está imputada, que tiene cosas pendientes, gente que las han condenado, estén hagan una pasta en Televisión Española y luego se quejen de que para igualdad, para ciertos tipos que están todo el día pidiendo dinero, no haya para ayudar a la gente y a Ciudadanos. Yo no sé qué está pasando en este país, pero utilizar una cadena para linchar y acabar con otra, porque yo es lo que veo como espectadora. Este año son Telecinco y Televisión Española y creo que tienen ahí un ten con ten que veremos a ver quién se lleva el pico de la audiencia. Preveo que el jueves le va a ganar el hermano dúo al de los pastelitos. En una televisión española, pública de todos los españoles, bueno, a ver, es este ego que tiene este hombre de temar el dinero público para cumplir su objetivo como una obsesión. Esa obsesión que tiene de no estar en el unidígito como ocurrió este verano, que sí que es verdad que subió la audiencia, pero evidentemente es una cuestión que debería ser secundaria, porque para una televisión pública no es una estrategia el gastar mucho más dinero de esa manera, con fondo de todos los españoles, y bueno, anda buscando como sea eso, las audiencias que sean superiores al unidígito. Y la verdad, la obsesión es no bajar del 10%, esa es su verdadera obsesión. Entonces, hay que ser conscientes de que esa maniobra no parece una cosa, un plan estratégico que sea realmente duradero y que sea beneficioso, si más bien es como un espejismo, ¿no? No es que Televisión Española esté creciendo porque desarrolla muy bien sus programaciones, sino porque es que Telecinco está en la miseria de las miserias de la audiencia. O sea, es una cosa que le ha beneficiado a este señor y a su labor. A ver, la cuestión es que, sinceramente, no podemos permitir a este señor, que voy a hablar ahora de la conexión que tiene y de esa radicalización de su mensaje con la contratación de alguna gente, de unas personas, algunos colaboradores de Sálvame y, sobre todo, de Rocío Carrasco, porque hay una conexión evidente en la que, bueno, ya ha hablado mi compañera de Óscar Conejo y Adrián Madrid, que estuvieron trabajando con él en Telemadrid, creo que fue durante los años 17 al 21, exactamente, y allí estuvo con Carmen Almeida y con Valdeperas haciendo Akei Madroño, como un recordatorio o un remake de lo que hicieron aquí con Akei Tomate, en la cadena nacional, y de allí también conoció y tiene conexiones con Óscar Madrid, Óscar Cornejo, Tere Lucampos y toda esta amalgama de gente que nos hemos dejado, que media sed ha dejado y ha dado un portazo y una patada en el culo, ya no quiere saber más de ellos, por la polarización, sobre todo, del documental de Rocío Carrasco, que hundió la cadena, que aún no se ha recuperado, y que hizo que la cúpula se valera de tal manera que tuvo que salir Basile. Gracias. 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 Gracias.